Amigos de Rada Rudo, estamos con Hechicero al final de la lucha, el reconocimiento del público con dinero a este encuentro contra Blue Panther. Hablas de estilos, justamente tienes un estilo Arras de Loma, ¿te consideras el futuro maestro del Consejo Mundial? No, no, todo me falta mucho camino por él, me falta muchos golpes, muchos froncos, me falta posicionarme, me falta mucho camino, tal vez más adelante, pero no lo visualizo todavía en mi carrera a corto y a mediano plazo. ¿Qué visualiza el Hechicero? Consolidarme, posicionarme a nivel nacional es un hechicero importante, un hechicero importante dentro del Consejo Mundial que cae con las posibilidades de los dos importantes. Finalmente, un saludo que le puedas mandar a los amigos de Rada Rudo. Nada, Claude, sí, amigos de Rada Rudo, nos veo pronto, nos saluda pronto, su amigo Hechicero, pura raza, muchas sorpresas, su Hechicero, producción es pura raza, mucho trabajo por delante, un año 2018, bastante cargado de trabajo, un traje bueno hoy a ustedes, como siempre, como fue hoy. Gracias. Gracias.